Hola, mi nombre es Silvia Fernández Colorado y vivo en San Juan, Puerto Rico. Estoy aquí para ver de qué manera te puedo apoyar y una de las situaciones por las cuales las personas más vienen a donde mí para apoyo en el alineamiento del alma, en los talleres que ofrezco individuales o grupales o en algún taller que yo ofrezca, es mayormente las relaciones de pareja. Muchas personas quieren tener una pareja con quien divertirse, con quien compartir, con quien co-crear, con quien expandir su vida, viajar, ¿verdad? Todas esas cosas maravillosas pasar tiempo ofreciéndoles de tu amor y tu cariño, de tus habilidades, de tus destrezas y eso está perfecto. Yo entiendo que eso es maravilloso cuando tú tienes a alguien a tu lado, con quien compartir tus destrezas, tus habilidades, tu amor, eso es precioso. Sin embargo, me he percatado que muchas de estas personas que vienen a donde mí para encontrar a su pareja ideal, están todavía en contacto con parejas que han tenido del pasado. Y me dicen, pero es que no tiene nada malo, nos llevamos súper bien y él o ella tiene su propia pareja ahora y nos llevamos súper bien los tres, todo es perfecto. Sin embargo, no todo es perfecto porque esa persona está en contacto con su ex que ya tiene su pareja, pero él o ella no tiene a su pareja que quisiera. Así que si tú eres una de esas personas que me dice, pero todo está bien porque yo me mantengo en contacto y es, ¿qué sucede, mi gente? Que esa energía que tú estás invirtiendo en esa persona de tu pasado te está manteniendo allá y no te está permitiendo abrir las puertas a nuevas personas en tu vida. Usted piénselo bien. Usted tiene alguna persona que usted conozca que tiene buena, una bonita relación actualmente y que a la vez se lleva bien con sus exparejas. ¿Conoces a alguien así? Yo no conozco a nadie así. Obviamente si la persona está divorciada y se lleva con su expareja por sus hijos, pues ya eso es diferente porque hay unos niños o unos jóvenes o unos adolescentes o unos adultos involucrados por lo cual ellos tienen ese contacto saludable. Eso está bien. Ahora, hay personas que me dicen, no, que mi ex mujer o mi ex esposo es mi confidente. Yo no creo que eso te apoye en una relación saludable. No creo. Esa es Silvia Fernández, Colorado. Sin embargo, inténtalo. Quédate dos o tres meses sin contactar a tus exparejas. Si ellos te contactan, pues mira, háblale algo liviano. Mira, estoy ocupado o estoy ocupada. Te llamo pronto o te llamo en estos días. Mira, en esta época de año estoy bien, estoy bien activo en otras cosas. Te llamo luego. Date uno o dos meses para que tú veas cuántas personas nuevas llegan a tu vida. Me lo vas a agradecer. Un beso y que sigas bien. Adiós.